En este mes de enero se han reportado 14 nuevos juegos que valen la pena conocer. Somos Emejurio con el reportaje del mes. Ensured, un supervivencia de fantasía, va de que el mundo en donde estamos está contaminado por una niebla corrupta. Nosotros jugamos como la última esperanza de nuestra raza que debe buscar la forma de destruirla, y hacer el mundo mucho más próspero. Speed Crew, un juego de mecánicos, parece que esta va a ser la nueva tendencia, va de que nos llegan autos de carrera y nosotros tenemos que dejarlo listo para poder salir a competir, apagándole las llamas, cambiándole el motor o alguna otra parte que se le haya jodido. Okashi Towers, este es un adorable tower de FEM pero PVP. Al iniciar cada partida todos los jugadores aparecen en su aldea y poco a poco las van esparando para destruir a tus rivales. También podés jugar en cooperativo y hacer partidas de hasta 4 vs 4. The Far Away Land, un juego de exploración con toques de rol y supervivencia. Tiene un sistema de hambre, enfermedades y un par de efectos más. En general trata de que un dios llamado Teofín nos creó para traer orden al mundo. Palwar, este es más popular de este mes, es como la fusión entre Ark y Pokémon. Con respecto a su jugabilidad, es un subirval con mucho crafting y esclavitud de Pokémon. Su objetivo principal hasta el momento es explorar el mundo y capturar a todas las criaturas. Laser, un juego rápido que va a sobreesquivar láser. Dependiendo de tu habilidad puede llegar a ser desafiante y perfecto para competir con nuestros amigos. Tiene unas críticas variadas entre buenas y malas, principalmente porque tiene pocos mapas, pero aún así es gratis y para unas partidas va bastante bien. Tekken 8, nueva entrega de la popular saga Tekken, más gráficos, mejores animaciones y mismas peleas. Aunque al igual que pasó en Mortal Kombat, le dedicaron algunas cosas nuevas para su modo de un solo jugador. Rising Lords, juego de estrategia por turnos, va sobre enfrentamiento entre lores y aniquilar al reino enemigo. Cada tropa tiene su nemesis y para crearlas necesitamos recolectar recursos que están por el mapa. También tiene un modo cooperativo en donde cada uno controla a su propio lord. Re-Man Records, somos los nuevos reclutas de una agencia paranormal y debemos ir a exocizar a nuestros primeros entes. Dicen que a diferencia de popular pasmofobia, este tiene a los fantasmas mucho más trabajados. Aunque también tiene el mismo sistema de subir niveles que a nosotros no nos gusta para nada en este tipo de juegos. The First Coop, Samurai Duel. Este da peleas entre samurái con un estilo pixel-algore que le da un toque muy copado. Tiene una campaña para un jugador, pero su multijugador es únicamente para combates 1 vs 1. A Ground Zero, el mundo llega a su fin pero nosotros sobrevivimos bajo tierra y ahora nuestra misión es investigar si alguien más sobrevivió y después encontrar la forma de subir a la superficie. Aunque de primera sus gráficos puedan ser un tanto extraños, pareciera que fueron hechos así a propósito y le da su toque. Un dato que les puede interesar a alguno es que este juego te deja jugar con un jugador en el teclado y el resto con mandos. Minigame Game. Este es un juego de minijuegos con la peculiaridad de que es un shooter con minijuegos. El objetivo es igual a otros del estilo, el que junta más puntos al final gana la partida. También tiene una mecánica interesante en donde no nos dan todos los niveles de una, sino que se van desbloqueando a medida que subimos el nivel. Graven. Somos unos sacerdotes que fueron exiliados por el crimen de otra persona y ahora navegan sin rumbo por un pantano. Hasta que un tipo raro nos lleva hasta las costas y nos dice, purifiquen todo el mal del mundo. Su jugabilidad es onda acción-aventura con armas tanto físicas como distancias o magia. Kebab Chefs Restauration Simulator. Vos y tus amigos abren un restaurante de kebab y ahora tienen que llevarle la gloria. Una de las cosas más interesantes que le dimos es que podés crear tus propias recetas personalizadas y con el dinero que vayan consiguiendo podemos mejorar el restaurante a nuestro gusto. Fin del reportaje de este mes. Esperamos que nos sintonicen en próximos episodios.